Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir ¡Esa palma! Quisiera que me comprendieras, pero sin darte cuenta está lejos de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me vence Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta está lejos de mí Lo que quiero es que me vence Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta está lejos de mí Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta está lejos de mí No, 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 no No, 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 no